Parece que presentía que el final se le llegaba A José Alberto Molina la vida se la quitaba Su ram de negro traía, el luto ya lo rodeaba En Avenal, California, la noticia estremeció A los dolientes del hombre con aquello que ocurrió Al terminarse la fiesta, la desgracia sucedió Los hombres enfurecidos, yo no sé bien la razón Solo los dolientes saben, culpan a una aclaración Que el difunto hizo ante un juez, en esta inglesa nació Un niño quedó traumado al ver como lo cargaba A su padre por el suelo, un tal de piel le sobraba Aquel hijo quedó hincado, desesperado lloraba A los jueces y a Dios le dejan la decisión Por la parte del gobierno los dos están en prisión El pesar de Dios es grande, quizás no alcancen perdón Entre el bolillo y la cruz está la tumba abornada Donde descansa Molina, también la fecha grabada El día del fallecimiento por Sinaloa es recordada